Mi experiencia me gusta, ha sido bastante positiva, el centro está capacitado para cualquier tipo de aprendizaje, tiene todo el material necesario, los profesores se implican mucho con todos los alumnos, incluso es un tipo, yo diría, un tipo de educación personalizada que se adapta a cualquier alumno que estudie allí. Y creo que precisamente ese es uno de sus puntos fuertes, creo que los profesores son muy buenos profesores, se preocupan porque los alumnos realmente aprendan y desarrollen sus habilidades muy orientados al mundo laboral y a encontrar ese trabajo en el futuro que a veces es tan complicado y que preocupa tanto a los jóvenes y la verdad es que ha sido una experiencia bastante satisfactoria pasar por el centro. Respecto a mi experiencia en el ciclo informático de desarrollo web, realmente siento que se me ha preparado para enfrentarme al mundo que hay ahí fuera, en el mundo laboral, algo que por ejemplo realizando mi carrera en otro sitio no me sentía para nada así y la verdad que estoy bastante contenta con las habilidades que estoy adquiriendo y guardando en mi mochila para cuando salga ahí fuera poder manejarme sin problemas ni dificultades y encontrar un trabajo mucho más fácilmente la verdad.